El Barrio del Once tenía una marca que a mí me duró como escritor hasta hoy. Ayer mismo hice mi show por Facebook Live, Birmajres hace Cuento en Vivo, y los primeros 20 minutos los dediqué al Barrio del Once, que era un barrio en ese entonces, era un barrio judío. Eso significaba que te cruzabas todo el tiempo con judíos, pero en un barrio que era a la vez completamente laico, y si bien todavía no había llegado la inmigración coreana, boliviana y peruana, que favorablemente diversificó todavía más ese barrio misterioso y extraordinario, ya, por supuesto, eran las grandes colectividades italiana y española con la que los judíos intercambiábamos, tanto de manera intercomercial como intercultural, y era un barrio muy abierto en el sentido de que recuerdo el baldío, recuerdo grandes espacios donde podías todavía andar en bicicleta, y sobre todo recuerdo el cielo, un cielo que yo no volví a ver nunca más, en el que salía y se ponía la estrella correspondiente del Shabbat, el viernes a las 5 o 7 de la tarde, y se apagaba el sábado cuando caía el sol. Yo viví ese barrio, yo lo viví. Era un barrio con muy poca inseguridad, y tan bullicioso, tan de mercado persa como ahora, que te retrotrae tanto al Buenos Aires de la Recova, como a la tierra de Israel de la época previa a que los romanos destruyeran el segundo templo. Yo nunca le tuve miedo al intercambio de dinero por mercancías, o el intercambio de mercancías. Nunca lo consideré algo pecaminoso. Yo escribo poesía, humor, alrededor del comercio. Yo no hablo en contra del comercio. Yo no digo, uy, ¿cómo voy a vender mis palabras? Yo digo, hay que vender honestamente. Hay que intercambiar honestamente. Yo no tengo miedo a vender mis cuentos. Nunca nadie me puede pagar para decir algo que yo no quiero decir. Jamás. Y tampoco le podés pagar a un comerciante honesto para que te venda algo podrido. No hay nada de malo en el comercio, al contrario. Esa es la manera que las personas conocen de intercambiar sin matar, de intercambiar sin engañar, de intercambiar sin mentir. Ahora, los mentirosos son mucho peores fuera del comercio que en el comercio. Por supuesto que en el comercio también hay ladrones, estafadores y asesinos. Pero no es el comercio en sí el que los convoca. Están en todas las actividades. Están en la política, ¿qué lo va a dudar? Están en la arquitectura, están en el arte, están en el amor. Los ladrones, los estafadores y los asesinos son los que inventaron la frase en el amor y en la guerra todo vale. No, no vale todo. Lo que pasa es que como sos un asesino, te conviene que todo valga. Pero para vos vale todo en cualquier circunstancia. Y cada una de nuestras actividades, incluso la pasión, tienen reglas. No hay ninguna actividad que justifique la pérdida de derechos humanos, de respeto por la vida y por la libertad del otro. Ni siquiera la guerra. Porque la guerra cuando agarrás a un prisionero indefenso, ya no podés hacer cualquier cosa con él. En fin. Eso está relacionado con las cosas que aprendí en mi infancia. Y la adolescencia fue traumática como cualquier adolescencia. Los fracasos, la incapacidad de entender el mundo, mi hastigo conmigo mismo, que me dura hasta el día de hoy. Alguna vez Paul Nisan, un gran poeta, dijo yo he tenido 20 años, no permitiré decir a nadie que es la mejor edad de la vida. Y yo le agregaría, yo he tenido 14, 15, 16, 17, 18, 19, ahora 53. No permitiré decir a nadie que son las mejores edades de la vida. Edades de la vida, perdón. Ninguna de ellas. Todas fueron malas. Todas fueron malas. No recuerdo, salvo algún momento, que yo diga, qué linda edad. Cuando era adolescente, por la incapacidad para conseguir las cosas que quería. Por la conciencia de mi propia imbecilidad, de mi debilidad. Y ahora también. No creo que haya cambiado tanto. ¿Puede ser que a los 19 años, a través de un libro de Jean Paul Sartre, te hace un clic interno que te genera en vos mirar el mundo desde otro lugar, tomar la decisión de irte a vivir solo, de comenzar a trabajar ni más ni menos que en la revista Fierro, es decir, trabajar de lo que a vos te gustaba ya en ese momento. ¿Cuál fue el libro y qué pasó? Porque parece todo muy mágico. Fue muy mágico. Mi vida fue muy afortunada. Lo cual no quiere decir que sea completa ni exuberante, sino afortunada. Después, ¿qué hace cada uno con sus milagros? Es otro tema. Yo escribí alguna vez en un cuento, cuando no creemos en los milagros, los ángeles se enojan. Ahora, el libro de Sartre, por supuesto, fue el existencialismo es un humanismo. Es el único libro valioso de Sartre. Yo leí por lo menos 20 libros de Sartre. Yo leí su obra literaria completa. Toda la obra teatral, toda la obra de prosa, los cuentos, si no me equivoco, que están en el muro. Por supuesto, leí la náusea. yo leí la náusea. Lo he puesto en la obra de prosa,